...de Televisión, gracias por este contacto informativo. Se genera información desde el Comando de Campaña Venezuela Nuestra del siglo XXI de inmediato. Declaraciones de los integrantes del Comando de Campaña. Escuchemos. Muy buenas noches a los medios de comunicación que se encuentran aquí. Pero muy especialmente queremos, dándole las buenas noches, felicitar a todo el pueblo de Venezuela que hoy votó por la paz. Votó por el diálogo permanente, votó por la soberanía, votó por la independencia, votó por la vida. Queremos darle las gracias a millones de mujeres y hombres que no solamente han resistido, sino que ahora se apuntan hacia el futuro con la elección presidencial del día de hoy. Queremos darle desde el fondo de nuestros corazones las gracias. Las gracias por tanta fuerza, por tanta entereza, por tanta valentía demostrada por este pueblo aguerrido. A pesar de tantas agresiones, a pesar de los insultos, a pesar de los agravios, a pesar de los bloqueos, las sanciones, todas las acciones que se han perpetrado contra el pueblo de Venezuela, aquí se fue un pueblo digno, un pueblo valiente, un pueblo heredero de las glorias de nuestros libertadores, a decir, yo voto por la paz, yo voto por el futuro, yo voto por continuar la recuperación económica, yo voto por los cambios y transformaciones que Venezuela necesita. Por eso les damos las gracias, no podemos dar resultados, pero podemos mostrar caras. Y hoy ha sido una victoria de todas y de todos. Hoy ha sido una victoria para afincarnos en el futuro. Tenemos que esperar, por supuesto, los resultados emanados del Consejo Nacional Electoral, porque nosotros sí somos respetuosos de las leyes de nuestro país y de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Queremos también darle las gracias al Consejo Nacional Electoral, a sus cinco rectores que hoy han dado una nueva demostración de un sistema electoral que funciona cabalmente, que funciona a la perfección y que ha permitido que la fiesta democrática transcurriera en absoluta tranquilidad y en absoluta paz. Revisen los eventos electorales en cualquier parte de este continente, incluso en otros puntos del planeta, y notarán sin duda que es Venezuela un ejemplo para el mundo, para los países del mundo en la realización de eventos electorales en completa paz. A pesar de que siempre están ellos, los violentos, las minorías, los que permanentemente persisten en la oscuridad, en el odio, en buscar enfrentar hermanos contra hermanos, en buscar la manera de atacar lo que es la idiosincrasia del venezolano, que somos por naturaleza solidarios, generosos, cercanos. Queremos felicitar también al despliegue del Plan República que garantizó la paz, porque ahora lo podemos decir. Durante los últimos días se dieron amenazas contra la acción del pueblo y el Estado venezolano y esas amenazas fueron sorteadas por el presidente Nicolás Maduro, por el Estado venezolano para que, incluso en el silencio, impedir que esas acciones fueran en contra del desarrollo del evento electoral. Ahora que el evento electoral ha transcurrido y que hay un resultado, podemos decir que se yugularon, se impidió que algunos brotes violentos y algunos actos de sabotaje sucedieran y generaran zozobra en la población. No podemos dar resultados, pacientemente esperaremos el boletín del Consejo Nacional Electoral, pero inmediatamente después que sea emitido ese boletín, los esperamos donde ustedes saben para encontrarse con quienes ustedes conocen. Vamos a contestar algunas preguntas por Benevisión. Rafael Cavacho. ¿Cómo está, Rafael? Buenas noches, diputado. Bueno, precisamente lo que le preguntaba al gobernador Héctor Rodríguez esta tarde, el recorrido que hicimos durante casi todo el día, vimos una gran, digamos, participación de personas, sobre todo de la tercera edad y los dos extremos, muchas personas de la tercera edad y muchas personas jóvenes, participando yendo a votar. Indistintamente en los centros y en las zonas en donde hemos estado, sobre todo, en nuestra cobertura, en nuestro operativo de democracia 2024. La óptica desde ustedes, desde el comando de campaña, de ese fenómeno, es precisamente en este proceso que se diferencia de otros que se han realizado en el pasado. Bueno, nosotros estuvimos en nuestro centro de cómputo y en nuestra sala situacional, teníamos una maquinaria bien aceitada, que probamos una y otra vez, que nos permitió saber lo que estaba ocurriendo en tiempo real, en cada municipio, en cada estado, y en nuestro centro nacional de cómputos. Y notamos un desarrollo del evento electoral con una característica, que fue la participación asimétrica en los centros de votación. Por poner un ejemplo, la ciudad de Caracas, en los centros de votación del este de la ciudad, hubo un inicio de la votación, como naturalmente ocurre, sobre todo en estos centros de votación, con una participación importante en las primeras horas, pero esos centros se desinflaron temprano. Y así ocurrió en todos los centros de votación de características similares en el país. Otros centros de votación en zonas populares, en zonas del interior del país, en zonas donde de manera natural la fuerza de la revolución venezolana reciben el favor de las electoras y de los electores, empezaron con fuerza también, en efecto, como tú bien dices, hasta pudimos determinar que nuestras abuelas y nuestros abuelos eran de los que más temprano acudieron a los centros de votación. Y como tú dices que lo recorriste, te habrás dado cuenta que en las zonas populares, en las zonas populosas, en las zonas del interior del país, se mantuvo el flujo de votación durante todo el día. Diosdado, Delcy, Héctor y yo, estuvimos en un centro de votación, en la parroquia Sucre del municipio de Bolivariano Libertador, en Caracas, y todavía estaban votando a las cinco y media de la tarde cuando nosotros fuimos. Es decir, hubo, cosa que en otras ocasiones ha ocurrido, aquí también ocurrió una participación asimétrica en cuanto a los electores y las electoras. La percepción y la lección que Venezuela le da al mundo es que nosotros tenemos la fuerza, tenemos la determinación para hacer las cosas de los venezolanos entre venezolanos y venezolanas. Es absolutamente inaceptable que factores externos del país que sea, sobre todo en los que se arrogan la función de gendarmes del mundo, se inmiscuyan en asuntos que solamente nos corresponden a las venezolanas y a los venezolanos. Y el pueblo hoy habló. Y esa voz del pueblo debe ser respetada. Y todas y todos la haremos respetada. Mi conclusión. Creo que se cierra una etapa donde el pueblo le da una lección importante a quienes recurrieron a la violencia, a quienes recurrieron a la solicitud de invasiones, a quienes recurrieron a la solicitud de sanciones en contra de Venezuela, a quienes aplaudieron y celebran que todavía pesen 962 sanciones contra el país. Y así como la constituyente del año 17 signó la paz para la República, esta elección presidencial y su resultado signan la derrota definitiva de los factores extremistas en Venezuela y signan la derrota definitiva de los agresores que desde el exterior atacan al pueblo de Venezuela. O sea, viene una nueva etapa, una etapa de construcción, viene una etapa donde el primer decreto que... Ah, no puedo decir eso. Más tarde hablaremos de eso. Pero viene una nueva etapa, una etapa donde las venezolanas y los venezolanos nos podamos encontrar, nos podamos poner de acuerdo, como ya ha venido ocurriendo con los sectores empresariales, con los sectores de los campesinos, con los sectores comunales y la principal misión es todos y todos juntos arrimar el hombro para que este, esta recuperación económica acelere la recuperación del estado de bienestar de las venezolanas y los venezolanos. Por Televen, Daniel Álvarez. Buenas noches, diputado. Buenas noches a todos los miembros del comando y a mis compañeros periodistas. Diputado, en principio le quiero preguntar, el gobernador de Miranda había indicado hace unas horas que estaban llevando a cabo la operación remate. Quisiera saber si se está llevando en este momento y de ser así, en qué ciudades del país lo están haciendo. Gracias. Remate. No, mire, Daniel, el evento electoral está pautado de seis de la mañana a seis de la tarde. En efecto, en ocasiones, cuando hay una amplia participación de las electoras y los electores, el Consejo Nacional Electoral ha decidido dar prórrogas a los actos de votación, pero como te decía, hubo una participación importante en las horas de la mañana, y este grupo de centros que de manera característica se encuentran en sectores de la clase media alta y de la clase alta en las distintas ciudades, se desinfló muy rápidamente. Y como el evento electoral y el acto de votación es muy sencillo y muy rápido, y esta vez era una votación de la mayor trascendencia, pero mucho más sencilla que votar por diputados o que votar por gobernadores, por alcaldes y por concejales, es decir, que era mucho más rápido el desarrollo de ese evento electoral. En consecuencia, a las seis de la tarde ya había culminado el acto de votación en la gran mayoría. Por supuesto, quedaron algunos centros de votación donde se mantenía la votación, pero en la gran mayoría de los centros se culminó el acto comicial a las seis de la tarde. Gracias. Y por Radio Nacional de Venezuela, Gabriel Fuente. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Decía un veedor internacional estadounidense a tempranas horas de la mañana, su nombre es Jason Hitler, que aseguraba dos cosas. Quería su análisis. Los dichos de fraude son falsos. Y también aseguraba que las elecciones en nuestro país, en Venezuela, son más seguras que en los Estados Unidos. Yo quisiera su análisis. Y con respecto a las elecciones en nuestro país, el día de hoy está el gallo Pinto y habían otros nueve candidatos que se presentaban a la contienda electoral, yo quisiera saber si a esta hora, como lo decía Tibisay Lucena en actos electorales anteriores, si a esta hora no tienen ningún tipo de posibilidad de ganar esos candidatos y si la tendencia es irreversible. Y por otro lado, me robaba la pregunta en su primera intervención, si ya huele a Miraflores y si el Balcón del Pueblo se va a abrir. Bueno, vamos a empezar por la opinión de ese debedor de los Estados Unidos de América. Yo creo que Venezuela ostenta el curioso récord de que es el único país y el único evento comercial en donde uno de los diez candidatos que estaban participando en el evento electoral cantan fraude antes de tiempo. Eso nunca se había visto. Porque el plan era otro. El plan no era participar en base a los parámetros establecidos en la Constitución y en las leyes electorales de la República, no. El plan era utilizar el evento electoral, utilizar la campaña electoral para buscar la manera de que la violencia se desatara en algunos puntos y algunos focos del país. Ese era el plan verdadero. De allí que no firmaron el acuerdo ante el Consejo Nacional Electoral reconociendo los resultados. De allí que permanentemente insistían en que se estaba dando un fraude. ¿Cómo vas a hablar tú de fraude si todavía ni siquiera se había dado el evento electoral? Nosotros queremos rechazar cualquier forma de intento de violencia por algún sector de la política del país porque lo que Venezuela quiere es tranquilidad, paz. Estar en su casa tranquilo. Salir en la mañana al trabajo. Ir al emprendimiento. Ir a la empresa. Producir. Continuar en este proceso acelerado de recuperación económica que tenemos. Ya está bueno de enfrentarnos hermanos y hermanas contra hermanos y contra hermanas. Ya está bueno de eso. Ha llegado un momento para que todas y todos nos comprometamos a cuidar esa paz. De allí a que entendemos que hay un sector que prefiere recibir órdenes de afuera y generar hechos de violencia. Pues no lo vamos a permitir. Y cuando le digo que no lo vamos a permitir me refiero a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Nosotros somos responsables y resguardamos los criterios y los postulados de los poderes públicos en Venezuela. Otros son los que permanentemente atacan y reniegan de los poderes públicos. Nosotros vamos a respetar el momento y el dictamen en que el Consejo Nacional Electoral lea el primer boletín como usted dice con tendencia irreversible del resultado electoral del día de hoy. Yo lo único que les estoy diciendo es dónde vamos a estar nosotros después que ese boletín sea leído. Y además que les estoy diciendo o en todo caso les estoy pidiendo que adivinen dónde vamos a estar nosotros los queremos invitar para que nos acompañen a ese sitio para que nos reunamos con quienes ustedes saben. Y además... Esto sí podemos decirle dónde es. Esto sí podemos decirle dónde es. Hoy es el cumpleaños del más grande hombre que ha parido esta tierra en los últimos 150 años. Hoy sentimos la fuerza y el espíritu de Chávez en este combate que significó el evento electoral. Sentimos el acompañamiento de nuestro comandante Chávez como si estuviera cuidando a su hijo el presidente Nicolás Maduro en la más intensa campaña electoral que yo haya visto en mi vida o conocido de alguna otra campaña electoral. Siempre estaba la fuerza y la presencia de Hugo Chávez. Eso sí lo puedo decir porque no tiene nada que ver con el evento electoral. Es nuestro agradecimiento y nuestra celebración y le picaremos una torta a la comandante Chávez en el Palacio de Miraflores en las próximas horas. ¿Nadie más? ¿No hay más preguntas? Marcos, adelante. Gracias. Rosita, fracasó la violencia, fracasó el odio, ganó el amor, ganó la independencia, ganó la soberanía de Venezuela y ganó la paz. Marcos, ¿y terminamos? Sí, le quería preguntar por un tuit de hace un ratito de Leopoldo López que dice que hay que creérselo porque ganamos. No lo estoy diciendo textual pero era más o menos eso y por una enorme diferencia. ¿Cuál es su reflexión en ese sentido? Gracias. Te invitaría a que busques en cualquier página en internet la definición de dos trastornos psiquiátricos. Uno, trastorno psicopático de la personalidad y dos, trastorno antisocial de la personalidad. ahí está la explicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero principalmente a los protagonistas de la jornada de este domingo al pueblo venezolano. Con esta información, con este mensaje de que Venezuela vence siempre, nosotros retornamos el pase al estudio venezolano de televisión. Adelante.